En otros temas, una mujer de 34 años y sus dos hijas, menores de edad, 11 y 13 años, fueron asesinadas en un departamento del Alcaldía Cotémoc. De acuerdo con las autoridades, en el lugar fueron localizados 25 envoltorios de cocaína y marihuana. Algunos testigos afirman que las tres mujeres se encontraban con un exreo, quien pudiera ser el responsable del crimen. Y un juez en la Ciudad de México dictó presión preventiva al futbolista Freddy Enner, hermano de Henry Martin. Delantero de la América por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada. Se le acusa de agredir sexualmente a una mujer en diciembre del año pasado durante una fiesta.